Bienvenidos sean a la casa del Señor hermanos Hemos tomado hermanos a los miércoles este es el tercero ya Para hablar del Espíritu Santo Obviamente estamos en el libro de los hechos vaya conmigo Hoy nos va a corresponder una porción extensa Hechos capítulo 1 por favor versículo 12 al 26 12 al 26 hermanos es una porción extensa Pero es necesario que se lea toda junta para poder entender bien el contexto Ahora antes de entrar a la lectura de la escritura Quisiera recordarle que Cristo Jesús nos enseñó en los evangelios Que ningún reino dividido permanece Ningún reino dividido permanece y bajo esa enseñanza de Cristo Jesús Que precisamente fue en el momento en que se le acusaba de echar fuera los demonios por Belzebú Y ahí fue cuando el Señor Jesús le dijo La blasfemia será perdonada contra el Padre contra el Hijo en este siglo en cualquier momento en todo tiempo Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada ni en este siglo ni en el venidero Entonces ahí el Señor enfoca enfatiza la importancia del Espíritu Santo Pero a la misma vez nos enseña con mucha claridad hermanos Que nada que se divide permanece Un matrimonio dividido no permanece Una familia dividida no permanece Una iglesia fragmentada dividida no permanece Una compañía una institución una una empresa dividida no permanece hermanos Un grupo pequeño hermanos que se organiza para hacer algo si no están bien unidos no permanecen No hay frutos no hay resultados porque a veces en los hogares hay tanto caos en la familia Con los hijos en las iglesias en los ministerios en el trabajo Nadie se puede poner de acuerdo siempre disensiones distanciamiento roces Porque hay tanta problemática y todo esto está hermanos en que el pueblo está dividido Ahora bien para el mover del Espíritu Santo hermano que es el tema que nos ataña Que nos que estamos nosotros enfocando enfatizando El mover porque necesitamos el poder del Espíritu Santo hermanos Yo encuentro en el comienzo del libro de los hechos Que el mover del Espíritu Santo se condicionó Se condicionó a dos cosas La oración y la unanimidad La oración y la unanimidad O sea un pueblo orando pero juntos en armonía Unidos Y si comparas esto hermanos con las palabras de Cristo Jesús Cuando fue acusado de que él echaba afuera a los demonios por Belzebú Cuando ya Cristo estaba diciendo que él es el padre, el padre en él Y los dos vendrían y harían morada en nosotros Y que el Espíritu Santo moraría en nosotros No, 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 no podías romper, quebrar Esa unidad del padre, el hijo y el Espíritu Santo Tan importante en la Escritura Ahora bien, ahora si después de decirles estas palabras Vaya conmigo hermanos por favor si es tan amable A ellos capítulo 1 versículo 12 al 26 Lo voy a leer de un solo Pero hay que ponerle atención al texto Para poder entender lo que vamos a hablar Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte Que se llama del Olivar El cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Versículo 13 Y entrando subieron al aposento alto Donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote Y Judas, hermano de Jacobo Me detengo aquí ¿Quiénes son estos? Los once apóstoles ¿Se recuerda hermanos? Judas es el que falta aquí Que ahorita vamos a leer el final de él Versículo 14 Todos estos perseveraban Ahora observe esta palabra Perseveraban ¿Cómo hermanos? Unánimes En oración y ruego Y luego dice también Con las mujeres Y con María la madre de Jesús Y con sus hermanos Ahora sigamos la lectura Versículo 15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran Como 120 en número Hay que ponerle atención a esto 120 en número Y dijo Varones hermanos Era necesario que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo Habló antes por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que prendieron a Jesús Y era contado con nosotros Y tenía parte en este ministerio Este pues con el salario De su iniquidad Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron Y fue notorio A todos los habitantes De Jerusalén De tal manera Que aquel campo Se llama en su propia lengua Aseldama Que quiere decir Campo de sangre Porque está escrito En el libro de los salmos Sea hecha de cierta Su habitación Y no haya quien More en ella Y tome otro Su oficio Versículo 21 Es necesario pues Que estos hombres Que han estado juntos Con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entraba y salía Entre nosotros Comenzando desde el bautismo De Juan Hasta el día En que de nosotros Fue recibido arriba Uno se ha hecho testigo Con nosotros De su resurrección Y señalando a dos José Llamado de Barazabás Que tenía por sobrenombre justo Y a Matías Versículo 24 Aquí viene Y oraron Dijeron Tú Señor Que conoces Los corazones De todos Muéstrame Cuál de estos dos Has escogido Para que tome La parte De este ministerio Y apostolado De que cayó Judas por transgresión Para irse A su propio lugar Y les echaron Suertes Y la suerte Cayó sobre Matías Y fue contado Con los once Apóstoles Ahora Ellos están siguiendo Una línea bíblica Está Está Mencionando A otro Tome su oficio Ya conocemos La historia de Judas Fue el traidor Él después De que De que De todo lo sucedido Fue hermanos Quiso devolver Las monedas Por un cargo De conciencia Que más que un cargo De conciencia Era hermanos Una Una Un remordimiento Recuerde que Pedro también Falló Pero uno Recibió un Arrepentimiento Para salvación El otro Recibió un Arrepentimiento Que se convirtió En remordimiento Dos cosas Muy diferentes Arrepentimiento Y remordimiento Hermanos Entonces Uno es restaurado El otro hermanos Se suicida Va y se cuelga Dice aquí Que se cayó Se reventó Eso quiere decir Que nadie Supo de su muerte Y que El mismo Cuerpo Con su peso Después Con el Con la Descomposición Cayó Y fue algo Terrible Ahora esto Para los judíos Era algo De lo más horrible Que pueda haber No solamente Por la Cuestión Del suicidio Pero de los Resultados De aquello Hermanos Entonces Quedó maldecido Aquel lugar Y de ahí En adelante Hermanos Quedó vacío El lugar Del doceavo Apóstol Hermanos Ahora bien Cuando ellos Se reúnen Yo creo Que sería Muy bueno Pensar En algunos Puntos Que los voy A dar Rápidamente Hermanos Pero ¿Por qué No se Elige A este A este Personaje Después De la Promesa Del Espíritu Santo Hubiera Sido Más Lógico Porque En estos Momentos Cristo Ya les Había Enseñado No salgáis De Jerusalén Quédense Hasta Que reciban La promesa Pero ¿Por qué Dios Permite Que esto Suceda? ¿Será Que fue Una especie De Ocurrencia Que tuvo Pedro Porque Sencillamente Pues Estamos Esperando La promesa Pero Mientras Esperamos Pues Vamos Avanzándole Con el Trabajo Vamos Organizándonos Aquí A ver Cómo Va a Ir El Changarro Pero No Creo Que haya Sido De Esta Manera Hermanos Creo Yo Que ya Dios Estaba En Medio Del Asunto Ahorita Les Voy A Explicar Por Qué Ahora Bien El Elegido Después De Tirar Suertes Fue Matías Ahora Usted No Encuentra Matías Después En El Libro De Los Hechos Quiere Decir Que No Era Un Personaje Relevante Para La Historia O Para Las Escrituras O Para El Texto Que Nos Iba Edificar Ahora Y Que Ahora Nosotros Consultamos Para Entender Mal Del Propósito De Dios Se Da Cuenta De Hermanos Entonces Hay Puntos Que Ver Aquí Primeramente Matías Ya No Lo Volvemos A Ver Debe Haber Aparecido Por Allí Algunos Versículos Hermanos Directa O Indirectamente Pero Ya No Trasciende Hermanos Como Los Demás Apóstoles Sin Embargo Hermanos Encontramos Por Ejemplo A Saulo De Tarso Que Después Fue Pablo Y Ese Pablo No Era Parte De Los Doces Se Convirtió En Apóstol Y Fue Usado Poderosamente Y Aún Hermano La Mayoría Del Libro De Los Hechos Relata La Historia De Cómo Dios Usó Poderosamente A Pablo Se Dan Cuenta Entonces Si En Una Evaluación Así Muy Extrema Podemos Decir Aquí La Realidad Fue Que Ellos Escogieron A Matías Pero Dios Escogió A Pablo Ahora No Vamos A Entrar En Discusiones Ni Vamos A Meternos Hermanos En Conclusiones Que No Que No Vienen Al Caso La Pregunta Es Por Qué Por Qué En Este Momento Antes De Personas Se Ponen De Acuerdo Para Poder Elegir A La Persona Que Faltaba En El Lugar De Judas Hermanos Y Aquí Viene Lo Interesante Dice Que Estaba Menciona Por Nombre A Los Once Luego Dice Las Mujeres Y Luego Dice Hermanos María La Madre De Jesús Y Luego Dice Eran Como 120 Ahora Aquí Viene Quiero Que Piense Por Un Momento Que Se Está Eligiendo A Un Líder Ellos Iban A Gobernar Iban A Dirigir La Iglesia Y Aquí Viene La Problemática Cuando Alguien Cuando Un Grupo Se Reúne Para Elegir Un Líder Todos Quieren El Hueso No Faltará Quien Comience A Ser Política Quien Comience A Seleccionar Y Fíjese Que En Toda Institución Y En Todo Lugar Hermanos Siempre Hay Política Siempre Hay Formas Equívocas Ahora En Las Cosas Espirituales No Puede Existir La Política La Política Es Necesaria Allá Fuera La Iglesia No Se Envuelve La Iglesia No Es Participante De La Política Mundana Participamos En Lo Que Dios Nos Dice Que Obligación Civil Vamos Y Votamos Y Aquí Allá Pero Eso De Andar Promoviendo Algún Personaje Cuidado Porque Después Nos Metemos En Problemas Lo Que Se Promueve Aquí Es El Evangelio De Cristo Jesús Me Están Siguiendo Santos Ahora Bien Ahora Por qué Dios Permite Esto Porque Antes De Que Viniera El Espíritu Santo Con Poder Todo Estaba Condicionado Para Ver Si Ellos Podían Ponerse De Acuerdo En Algo Observe Lo Que Le Voy A Decir Lo Más Difícil Que Hay Es Poner A Las Personas De Acuerdo Por eso La Palabra De Dios Dice Si Dos De Vosotros Se Pusieran De Acuerdo En Cualquier Cosa Que Pidieran Al Padre O Será Concedido En El Mismo Contexto Dice Donde Están Dos O Tres Congregados En Su Nombre Allí Estoy Yo Dice El Señor Porque El Problema Es Cómo Ponemos Gente De Acuerdo Cuando Tenemos Diferentes Pensamientos Interpretaciones Diferentes Formas De Verlos De Ver Las Cosas De Interpretar Las Cosas Por eso Los Matrimonios A veces Sufren Tanto Batallan Tanto Porque Cómo Se pueden Poner De Acuerdo Y Comienzan Los Pleitos Las Diferencias Los Roces Y Muchos Matrimonios Terminan En Divorcio En Separaciones En Pleitos Y Luego Las Consecuencias Después Los Hijos Con Quien Se Van Y Luego Se Va El Niño Con La Con La Con La La Nueva Pues Y Después Cuando Le Toca Recogerlo Lle Queja Le Dice La Nueva Me Pegó Uy Se Arde La Señora Todo esto Se pudiese Evitar Todos esos Caos Y Crisis Si Entendiésemos Lo que la Palabra De Dios Nos Enseña El Matrimonio Es Para Toda La Vida Lo Que Dios Junto No Lo Separa El Hombre Obviamente Que Si Rompemos Esos Esos Mandamientos Del Señor Obviamente Va a Haber Consecuencias Pero Por qué Se Rompen Pues Porque Dijo José José El Amor Acaba Por Favor Despiértate El Amor No Se Acaba Porque Dios Es Amor Y Dios Es Infinito Y Dios Es Sobre Todas Las Cosas Que Es Lo Que Une Que Es Lo Que Nos Hace Participar Que Es Lo Que Nos Hace Hermanos Poder Sobrellevar Las Ojalá Y Me Esté Entendiendo Esto Hermanos Porque Si Vamos A Ver El Mover Del Espíritu Santo Y La Gloria De Dios Hermano Todo Esto Está Condicionado A La Unidad De La Iglesia Al Compañerismo De La Iglesia Y Es Que Si Somos Tan Diferentes No 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 Cabe Que El Pastor Es La Gran Cosa No Vaya Y Viva Con Un Par De Días Verá Pobrecita De Mi Esposa Ya Tantos Años Cada Quien Tiene Su Carácter Sus Ideas Sus Necedades Su Forma De Pensar Entonces Manos Es Difícil Las Relaciones Son Difíciles Y Aquí Están 120 En Un Aposento Alto Un Montón De Gente En Un Cuarto Juntos Día Y Noche Buscando A Dios Orando Imagínese De Repente Pedro Se Levante Dice Tenemos Que Buscar A Alguien Para Que Ay Luego Comienzan Las Políticas Y Los Movimientos Óyeme Me pregunto Me pregunto Si allí Estaban La Mamá De Los Hijos De Cebedeo Se Recuerda De Estos Dos Ingratos Quien Eran Juan Y Jacob Y Dice Que Las Mujeres Estaban Ahí Esto Quiere Decir Que A Lo Mejor La Mamá Si Estaba Y Recuerde Que La Mamá Era Media Si Media Rara Si Se Acuerdan Cuando Vino Con El Señor Jesús Yo Estoy Seguro Que Los Hijo Mami Mami Ve Dile Ve Dile Y Llega Al Cahueta Dice Señor Cuando Llegas En Tu Reino Que Mis Hijos Uno Se Siente A La Izquierda Y El Otro A Tu Derecha Para Que A Están En El Centro Son Mis Hijos Cuántos Me Están Entendiendo Ahora Yo Sé Que Las Mamás Me Están Entendiendo Muy Bien Pero Ese Es El Punto Hermanos Que Por Qué Dios Los Deja Porque Aquí No Está El Poder Del Espíritu Santo No Hay Revelación Todavía No Hay Poder Recuerde Pedro Todavía Está Bajo 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 Es Esa Calidad Muy Humana Recuerde Que Pedro Antes Del Espíritu Santo Fue Muy Cobarde Se Recuerda De Él Negó Al Señor Era Muy Impulsivo Explosivo Reactivo Una Persona Que Hablaba De Más Que Reaccionaba De Más Pero Ahora Lo Que Dios Está Esperando Es Verlos A Todos Ellos En Mutuo Acuerdo Dos Cosas Que El Señor Pide Que El Pueblo Esté En Oración Y Que Esté En Unidad Porque Aún Cuando Siguen Leyendo Ya En El Capítulo 2 Que Lo Veremos La Semana Que Entra El Versículo 1 Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Quiere Decir Hermano Que El Poder Del Espíritu Santo Estaba Siendo Hermanos Estaba Esperando Ese Ese Momento En Donde El Pueblo Llegó A A La Plenitud De La Unidad Ahí va Escuche Lo que Le voy A Decir Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Se Unirá A Su Mujer Y Los Dos Serán En Todas Partes Está La Unidad Porque Nosotros Somos Llamados A ser Partícipes De Un Solo Cuerpo El Cuerpo De Que Unido Por Las Coyunturas Se Se Ayuda Mutuamente Una Coordinación Pero Qué Difícil Es Poner A La Gente De Acuerdo Siguen Aquí Unanimidad Significa Común Acuerdo Común Acuerdo Cómo Andamos De Tiempo Ahí va Escuche Esto Hay Cosas Que Dios No Nos Cambia Cuando Venimos A Los Pies De Él Cristo Jesús Nos Transforma De Una Manera Maravillosa Hermosa Algunos Que Fueron Muy Viciosos El Señor Los Libera De Las Ataduras De Las Cadenas De Cualquier Vicio Es El Poder Maravilloso De Cristo Jesús Que Era Mal Hablado Hermano Dios Lo Transforma El Que Estaba Viciado El Que Era Alcohólico El Que Estaba Metido En Tantas Barbaridades El Señor Lo Cambia Lo Transforma Pero Aún Después De Ser Transformado Por El Poder De Dios Hay Cosas Que Se Quedan Como El propio Carácter De Las Personas Mi Pregunta Es Pedro Si yo Siendo Una Persona Impulsiva Extrovertida Si Aún Con La Llenura Del Espíritu Santo La Diferencia Está En Que Ahora Tenía Un Carácter Controlado Uy Ya No No Se Trata De Que La Persona Sea Igual A Ti Eso Es Egoísmo Cuando Te Casas Con Una Persona Te Enamoras De Sus Diferencias Amas La Diferencia A Ti Por Eso Es Que Biológicamente Psicológicamente No Puedes Unir A Dos Personas Del Mismo Sexo Porque Son Similares Pero La Unidad De Dos Cuerpos Dos Mentes Dos Carácteres Diferentes Por Eso Es Que El Varón Tiene Una Forma Masculina Y La Mujer Tiene Una Forma Femenina Que La Unidad De Estas Dos Personas Es Tan Glorioso Y Tan Precioso Que Hay Una Reproducción Y Se Parece A Su Mamá Pobrecito Se Parece A Su Papá Yo Sé Que Me Están Entendiendo Hermanos No Quiere Decir Que La Persona Tiene Que Pensar Como Yo O Hacer Como Yo Sino Que Las Diferencias Es Lo Que Nos Complementan Por Eso Hermanos Unanimidad Quiere Decir Común Acuerdo Nos Encontramos Tú Y Yo En Un Común Común De La Palabra Comunidad Todos Diferentes Pero Llega El Momento En Que En Un Punto Nos Entendemos O sea Usted Y yo No Podemos Vivir Juntos Porque Vamos A salir Peleados Pero En La Iglesia Así Nos Podemos Ver Porque El Común Suyo Y El Común Mío Es Cristo Es Su Palabra En La Adoración Entonces En Lo Cada Harina Para Su Costal Cada Agua Para Su Molino Pero En El Común Ahí Nos Vemos Por Eso Cuando El Hijo Se Casa O La Hija Se Casa Suegra Suegrito Ya Ya Amén Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Harina De Otro Costal Ahora Nos Vemos En El Común ¿Cuál Es El Común? La Relación Familiar Los Hijos Siguen Honrando A Los Padres Los Padres Siguen Aconsejando A Los Hijos Pero Ya No Se Meten En Sus Vidas El Común Lo Vemos En Thanksgiving Y En Navidad Amén Y Me Traen Los Nietos De Vez En Cuando Malcriarlos Y Los Se Los Mando El Común Lo Mismo Es La Iglesia Entonces Lo Que Dios Estaba Esperando Es Que Unanimidad Significa Común Acuerdo Pensamos Diferentes Pero Aquí Lo Que Nos Une Son Los Propósitos Y La Voluntad De Dios Si Tú Te Sujetas Y Te Sometes A La Voluntad De Dios Esto Va Funcionar Esposo Esposa Te Sometes A La Voluntad De Dios Y A Los Propósitos De Dios Y El Matrimonio Funciona Funciona Porque Funciona Pero En el Momento Que Se Empiezan A Romper Tanto Las Reglas Como Los Mandamientos Como La Palabra Del Señor Como El Propósito De Dios Automáticamente Van A Venir Las Consecuencias Unanimidad Tres Cosas Tres Cosas Tenían Que Elegir A Alguien Y Había Que Ponerse De Acuerdo Y Al Último No Lo Dijeron Ellos Dijeron Echemos Suertes Que Sea Dios Y Antes De Las Suertes Dijeron Hagamos Una Oración Señor Tú Conocen Los Corazones No Podemos Meter Dedo Aquí Esto Tiene Que Ser Dios Dios Tiene Que Hacerlo Entonces Tres Cosas De La Unanimidad Número Uno Conformidad El Problema Más Grande Que Hay Hermano En La Desunidad En El Pleito En El Distanciamiento En El No Poderse De Acuerdo Es El No Estar Conforme Tanto En La Familia Como En El Matrimonio Como En La Iglesia El Principal Problema Es La Inconformidad La Inconformidad Es Cuando Dices No Me Gusta Esto Y Por Tanto Como No Me Gusta Voy A Rebelarme Contra De Ellos Ahora Puede Ser Que Tengas Razón La Pregunta Es Si Dios Te Dio La Investidura O La Autoridad Para Corregirlo Ejemplo Te Voy A Dar Saúl Era un Hombre Que Hacía Todas Las Cosas Mal Todo Lo Hacía Mal Dios Dios Ya Había Ungido A David Por Rey Pero David No Se Atrevía Tenía El Respaldo De Dios Tenía El Respaldo Del Pueblo Tenía El Respaldo Del Ejército Pero No Se Atrevía A Dar Un Golpe De Estado Al Pueblo Al Reino Porque Porque Él Decía Libre Me Jehová De Tocar Al Ungido La Pregunta Es Cual Ungido Si El Hombre Estaba Perdido Hermano Si Dios Lo Quita Y Así Le Fue A Saúl Usted Ya Conocé La Historia Ahora Entienda Esto Hermanos Cuando Dios Te Da La Investidura La Autoridad Es Responsable Si Eres Padre De Familia Eres Responsable Si Eres Madre Eres Responsable Si Eres Líder Eres Responsable Si Eres Obrero Eres Responsable Si Eres Pastor Eres Responsable Responsabilidad Y a veces se tienen que tomar decisiones difíciles donde no va a haber conformidad Pero si el pueblo es espiritual se va a conformar no a la decisión de la persona Sino a la decisión de Dios que permitió que decidiera la persona Un número uno conformidad conformate con lo que Dios te dio conformate con tu esposa varón una inconformidad es andar viendo lo que no debes de ver Inconformidad 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 Oh ya Conformate Conformate con tus hijos Una de las cosas que la palabra de Dios enseña bastante es no codiciar no envidiar Porque se codicia porque hay inconformidad con lo que soy con lo que tengo y quiero lo que mi prójimo tiene Eso es pecado Número uno conformidad Número dos Aceptación Aceptar ¿Sabe qué? Estos nuevos movimientos que hay que ya pronto voy a citarlos con los jóvenes los viernes Va a haber al momento que lo tenemos que tocar Pero los nuevos movimientos que tienen que ver con la identidad de género Con movimientos como el LGTB y todos esos que se están moviendo ¿Qué es? No son otra cosa nomás que gente que no acepta lo que es No lo acepto Nací hombre pero por dentro me siento mujer No lo acepto No acepto la biología No acepto la ciencia Menos los propósitos y la voluntad de Dios Creo que Dios se equivocó Que Dios erró Aceptación La conformidad va eslabonada con la aceptación Acepta lo que eres ¿Por qué? La gente va y se respinga la nariz a Tijuana O se pone pompas más grandes No se mete de eso pastor No, no, no Por inconformidad Porque no se acepta Ahora pues Manu Véase al espejo y acéptese Con tristeza Con agonía Con depresión si quieres Pero Dele gracias a Dios Aló Polvo eres Y al polvo volverás So Libritas de más Libritas de menos Alto chaparro Alto flaco Pansón Gordo pelón Acéptalo Y disfruta la vida No habla que Dios te dio Y la bendición Porque precisamente En la falta de conformidad Y en la falta de aceptación La gente sufre Y no puede disfrutar Lo que ya Dios le dio Eres tan bendecido Puedes gozar de la vida Puedes tantas bendiciones Que Dios derramó Sobre ti Pero no puedes deleitarte En el Señor Porque estás preocupado Por lo que no tienes Y por eso Esas inconformidades Esa falta de aceptación Se traen A la unidad Se traen Al grupo A la familia Al matrimonio A la iglesia Y ahí es donde Entran los conflictos Porque la gente Carga con Dice el gringo Con issues Tres cosas le dije Ya voy de bajadita Porque vamos a orar Recuerde que cada miércoles Vamos a hacer altar Y vamos a orar Conformidad Aceptación Y esta tercera Bien importante Armonía O sea Me voy a conformar Donde Dios Me puso Me voy a conformar Con la bendición Que Dios me dio Me voy a conformar Con la iglesia Me voy a conformar Con mis líderes Me voy a conformar Hermano Con mi comunidad Voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Pero ahora Viene la parte Más importante Voy a Voy a ser Participante De mi comunidad Voy a ser Participante Del cuerpo De Cristo Voy a ser Participante Del matrimonio De la familia De los hijos No aislado No No lejano No Con una forma Hermanosa De Contreras Pues siempre En contra Nadie se ha pedido Contreras Aquí Quiero No quisiera Esto Ofender a nadie Armonía Hermanos La armonía Hermanos Tiene tres Tiene tres Derivaciones Importantes Uno es Equilibrio Armonía Es Equilibrio Balance Das Recibo Doy Entrego Recibo Doy ¿Sabe cuál es el problema Por ejemplo En un matrimonio Que llega el momento En el que alguien Se cansa Porque Porque Solamente da Y da Y da Y nunca recibe Nada La reciprocidad Es importante Tú vas a cosechar Lo que siembras Entonces es importante Que Que haya esa Reciprocidad Porque si amo Necesito sentirme Amado Ay 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 Equilibrio Proporción Proporción La porción Hay un texto Que a mí me causó Mucho hermanos Cuando Dios Cuando Ya se los había mencionado Pero Bueno que lo repita De tiempo en tiempo Cuando Dios Repartió la tierra A las tribus De Israel Después de la conquista De Jericó Y Dios Le había dado Instrucciones A Moisés Moisés Le dio Las instrucciones A Josué Y se hizo El reparto De la tierra Le dijo A todos Les vas a dar Tierra Pero Hay un grupo Que no le vas a dar Tierra ¿Sabe cuál fue Ese grupo? Los hijos De quien? Que venían De la tribu De Levi Pero los hijos De quien era? El principal Te estoy preguntando Porque no me acuerdo Si, si Es que hay que Si lo vas a decir Dilo bien Y el Señor Les dijo Ay yo no les des Su porción Porque yo soy Su porción Sacerdotes Adoradores Los que Los que cuidaban El El templo Y Que hermoso es Cuando Dios Venga y te diga A lo mejor No recibiste Nada Pero yo soy Tu porción Y cuando Dios Te dice Yo soy Tu porción Hay más Que suficiencia En esa porción Él será Tu fuerza Tu aliento Y aunque no te amen Aunque siempre Estés dando Y no recibas El Señor Es tu porción No se te olvide Eso por favor No te importe Amar No te importe Servir No te importe Ir la mía extra Porque en última Instancia El Dios De los cielos Es tu porción Armonía Es equilibrio Armonía Es proporción Armonía Es correspondencia Eso es armonía Unanimidad Juntos Haciendo Que las cosas Funcionen Y si en algún Momento Te quedas Solo Mujer Te quedaste Sola Criando a tus hijos Varón Te quedaste Solo Porque hubo Un abandono Emocional Es el momento De buscar La unidad Con el Dios Todopoderoso Que el será Tu porción Me están siguiendo Santos Ahora entendemos Por qué Dios Permitió Dejar al pueblo Solo Para que el pueblo Se pusiese De acuerdo Juntos Unánimes Porque el capítulo Dos Del libro De los hechos Dice Estaban juntos Unánimes Le enseñaron A Dios Si Señor Te amamos Y nos vamos A tolerar Y nos vamos A unir Quiero terminar Con esto Hermanos El Señor El Señor Jesús Caminó Con ellos Tres años Y los tres años Era un bochinche Bárbaro Lea el texto Lealo cuidadosamente Cada rato Los tenía que estar Reprendiendo Porque cada rato Se estaban peleando Y los más Peleoneros Eran Pedro Jacobo Y Juan Los más Peleoneros Eran Esos tres Y adivine A quien se llevó A la transfiguración A esos tres Santo Dios Solo Dios Hermano Que por qué Me tocó Este No lo sé No lo sé Solo Dios Pero se puede Alcanzar La unanimidad En todas Las áreas Si haces Oración Y tienes La disponibilidad Si aprendes A llegar Al común Renunciando A tu propio Ego Y decir Lleguemos Juntos Al punto Que nos une Aquí Lo que a mí Y a usted Nos une Es el amor A Cristo Jesús En otras Cosas Podemos ser Tan diferentes Pero en Cristo Somos uno Amén Santos Vamos a dejarlo Ahí Porque vamos A orar Vamos a orar Por unanimidad Para que el poder De Dios Se manifieste Voy a pedirles Hermanos Que se pongan De pie Por favor Por favor O